Cuatro horas una persona llorando con todo el dolor del mundo porque le voy a decir, hablo así porque estoy tranquilizante vamos, nos dejamos allá encima y volví a enterrar ese cuerpo a llorar allá, si me muere mi madre, si me muere la madre de ella llorando para que ellos llamen tranquilamente y digan que mi sobrina está acá Es toda una burocracia, estuvimos todo el día esperando al pedo, porque nada, o sea, hoy ahora llamamos a nuestro abogado, lo contactamos para ver ¿Y ustedes de dónde son? De Buenos Aires ¿Que vinieron hasta acá? Exclusivamente para hacer reconocimiento y nos encontramos con todo esto ¿Qué fue lo que, o sea, qué relación tienen ustedes hoy? Nosotros somos los hijos ¿Los hijos del señor? Mirá, ni tiempo de llorar lo tuvimos, porque... ¿No puede salir ninguno, digamos, de hablar? No, 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 lamentablemente nosotros el personal policial no está en cargo, no está capacitado Vale, es decir, no tenemos órdenes de darle ningún tipo de declaración nosotros ¿Entendés? A mí lo que me informa aquí, que ya se ha informado toda la fiscalía de turno Cualquier duda tiene que irse para ahí ¿Y cuál es la fiscalía? La fiscalía... No ven a la que está de turno, pero creo que se la doy intervención ¿No le dijeron de quién fue la culpa? No, no sale nadie, no sale nadie a dar nada, ninguna respuesta Nada, y la policía encima nos viene a atropellar a tiro ¿Por qué esto? La verdad que yo le agradezco a los medios por acercarse para que esto se haga público Para que la gente tenga en cuenta cuando muera alguien acá El más agresivo que hay acá en Tucumán es el 9-11 Le empezó a pegarle a la gente, a los chicos, a los grandes, los llevaban de la mecha Pero... Él se ha parado un policía, se ha parado todo Con cosas, con cosas, digamos, con piedra en la mano A quererme tirarme a mí, pero yo no... Solo iba a buscarlo a mi hijo ¿Qué es lo que pasa? Que ellos como profesionales que dicen que son policías que resguardan al pueblo Me quería como contestarme a mí, digamos Y digo yo, el maltrato que hemos recibido Es como decía, han estado toda la policía de Tucumán aquí Pero acá nadie nos da una solución Está tirada como un perro en una camilla En una camilla está tirada Bueno, ahora la han puesto en una camilla envuelta en un plástico negro ¿Por qué no se hace cargo? Si no ha muerto una perra Es una criatura de 19 años Con dos hijos ¿Por qué no se hacen cargo de lo que han hecho? ¿Por qué ellos no abren la puerta? Hemos venido a hablar bien Toda la familia hemos hablado bien Miren cómo nos ha cerrado la puerta Que no se haga justicia Que se haga público para que la gente de Tucumán sepa que acá adentro Que sepan que acá adentro no tienen nada de sentimiento por nadie Pero no se imagina la indignación que...